¿Cómo se llama un señor? Yo soy el abuelo Abuelo Eduardo, mi nombre es Eduardo, pero me dicen abuelo, muchacho Mi nombre es Luis Mésin, el patrón ¿El patrón? ¿Pero usted qué es? ¿El dueño de los barrios de aquí? ¿Los tiene usted comprados o cómo? Comprados, pues sí, son míos, todo Hostias El puente que hay en la entrada, hasta la industria El territorio es nuestro, sí Hostias, eso es mucho ¿Usted es como un capo gordo o algo así, por aquí, por la zona o qué? ¿Está llamando gordo? No, gordo no, capo, capo gordo Aunque, a ver, no hay que negar lo evidente, tampoco ¿O sea que no está llamando gordo? Yo no estoy negando lo evidente Usted está asumiendo una cosa en la cual puede ser que sí o puede ser que no Para que usted ya anda con pañita también, abuelo Ya lo sé, ya, hijo, y más gordo que yo estaba, lo que pasa es que ya he adelgazado ¿El método de llados? ¿El método de qué? ¿De llados? ¿No sabes quién es llados? No, 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 tengo el placer Pues bueno, es un muchacho que se dedica a estas cosas, de la nutrición, el adelgazamiento y tal Le puedo pasar, si quieres, tu teléfono, que te llame y te dice qué hay que hacer Bueno, yo estoy nutrido ya en Larda, ando chile Ya, ya, ya veo que te nutres Porque es que laburo mucho y tengo mucho estrés, por eso es que como y no... Te nutres hasta demasiado, diría yo, eh, patrón ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, ripita, no les he hecho? Que digo que te nutres hasta demasiado bien, digo Claro, no tiene que comer Claro, claro, y tú bebes, hijo, te bebes tus huesquitos Pues claro Eso es, pues sabe Al vanila y la pasamos bien allá en el vanila Al vanila, al vanila, pues a ver si me invitas a una de esas fiestas Es que tú siendo aquí el rey de los barrios bajos Seguro que te montas fiestas guapas topado, ¿a que sí? Yo no soy rey en nada El dueño Ah, bueno, eso, el dueño Cuidado, cuidado ¿Qué o pues? ¿Qué o pues? Las blots En busca de los balas, ¿qué? ¡Eh! ¿Los qué? Los rojos, en busca de los morados Sí, ahí me has escuchado yo de qué es este ¿Por qué se pegan esa gente, muchacho? ¿Tú qué sabes más que eres dueño de esta zona? Pues ya, es Tomo, es un ciento por ciento, ¿no? ¡Que no soy Tombo, hombre! Que llevo dos días en la ciudad y estoy intentando comprender cómo van las cosas Que llevo dos días por aquí, te he dicho, muchacho Y estoy dando alguna que otra vuelta Conociendo gente, intentando hacer amigos Y entendiendo un poquito el contexto de cómo se va moviendo la ciudad, ¿sabes? Pa' hacerme mi lugar, pa' hacer dinero, coño, como Dios manda ¿Qué? Veníte al barrio ¿Te sigo entonces? Sígueme, sígueme ¡Me he visto! El rey de los barrios bajos ¡Joder! ¿Estaban preparados para hacer una foto o algo? ¿Qué? ¿Qué habéis preparado aquí los coches para haceros una fotito o qué, muchachos? No, es decoración, lo tenemos así Para que la gente lo vea y lo disfruta Fue la decoración, fue la decoración. Ah, vale, pensaba que ibais a hacer un videoclip de... El rancho manda y esas cosas que hacen los jóvenes. No, no. ¿Usted qué se piensa? ¿Que somos cantantes? Ah, no, no sé, no sé, nos conozco, muchachos. No sé si sois cantantes o no. Pues usted sería un buen cantante de rancheras mexicanas, fíjese lo que le digo. Sí, man. Sí. Por la pinta que usted tiene. Abuelo, no retroalimente las estupidades que tiene acá el chaparro, ¿ok? No diga esas vueltas porque el tipo las toma una. Empecemos, por favor. ¿Quién es el chaparro? Acá el niño. ¿Qué pasa, chaparro? Encantado. Me dicen el abuelo. ¿Qué onda? ¿Cómo está? A mí me dicen chaparro. Me he encantado de conocerte. Y tú, muchacho, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jackson, mucho gusto. Me dicen chino. Aunque no soy chino, pero... Vamos al punto de reunión. A mí me dicen abuelo, ¿de acuerdo? Encantado de conocerte. Eso, a mí me dicen mucho gusto. Somos como pueblos opuestos. A mí me dicen chaparro porque estoy bien morro. ¿Bien morro? ¿Eso qué es, hijo? Bien chiquitito. Tengo 18. ¿Usted cuántos tiene? 68. Unos cuantos más que tú, chaval. A verga, está bien viejo usted. Con mucho respeto. Venga, venga, sí, mijo. Oye, pues tenéis aquí las cosas bien montadas, ¿eh, muchachos? Dios, hostia puta. Eso es marihuana. Simón. Pero así, en plena calle. Obvio. Pues claro. Y la policía no dice nada. Hostia, pero esto también es marihuana. Pero ¿cuánto dinero hay aquí, por Dios? No querrás saberlo. Cuéntelo. Ahí si le da la paciencia, cuéntelo. Oye, y a ver, si está aquí tirado es porque no le dais uso, ¿no? ¿Cómo van las cosas? Pues sí, pues cuando hay que usarlo ya uno no al almacén, lo tiene acá afuera loco ahí y ya. Ahí le pusimos la sombrilla para que no se moje y les... Sí, Simón. Ya, ya. Es normal, es normal. Al aire. Rapidez. ¿Y si viene una tormenta de viento así o algo? Nah, las paredes de acá del rancho lo... ¿Y si a algún imbécil se le ocurre venir aquí de noche, vestirse así de amarillo y meter mano? Se muere. No, aquí nos conocemos entre todos. Si hay alguien que no conocemos, pues plomo. Y bien hecho, bien hecho. Plomo, dígues. A nadie le interesaría hacerle nada a la gente que hay acá. Ya, ya se ve que... Se ve que las pintas que tenéis. Abuelo, contable, mire. ¿Quiere laburar? ¿Quiere hacer plata, mijo? Pues sí, me gustaría ganar algo de dinero, patrón. Listo, mire. Para que usted luego sí lo respete. Si esto me valió verga, la verdad. Pero si no lo es, pues haga plata. ¿Vendió usted alguna vez droga en su vida? A ver. Vender, vender lo que es vender droga no he vendido. Lo que he hecho es metérmela, la verdad. Todo tipo de droga. Pero que también te digo que no tiene que ser muy difícil. Yo me meto, me metía, me metía, mejor dicho. Ya no hago esas cosas. Te lo metes todo después. No, no, no. No se vaya a meter esta. Que yo no, ya no me meto, hombre. Ya me costó mucho tiempo a mí salir de esa mierda. Seguro. Seguro. 100%. 100%. 100%. Espero que sea lo que sea que estéis vendiendo vosotros. Si queréis la pruebo. No, no hace falta, no hace falta. Es 101%. Eso espero, eso espero. Dísimo. A ver, ¿qué le puedo fiar yo al abuelo este? ¿Plata tiene? Algo tengo, la verdad, muchacho. Ya, igual, yo ya la fío. A ver qué... A ver cómo le demuestra. Y si... 50 gramos. 50 gramos. A ver, a ver. Uy, esto... ¿Esto qué? Esto, esto, esto... Esto... Esto es muy azul, ¿eh? Pues felicidad, hombre. Esto es demasiado azul. Nunca he visto algo tan azul en mi vida, ¿eh? De normal le he visto bastante nublada. Esto es pura felicidad, mi parcero, ¿cómo así? O lo que le da alegría a los niños, a todo mundo. A los niños no, hijo. A los niños yo... Personalmente a los niños yo no voy a vender. Si esas cosas las hacéis vosotros, pues que caigan vuestras conciencias. Yo a los niños no les vendo. ¿Qué os iba a decir yo, muchachos? Ándalo. ¿Qué? A ver, es una hipótesis, ¿eh? Yo no quiero meter la pata en ningún momento ni nada. Me estáis dando la mano, tampoco os quiero coger el brazo. Simón. ¿Y si resulta que soy policía? Que no lo soy, ¿eh? Ojo, tranquilos. Pues... Sencillo. Pues se muere. Claro. Se muere. ¿Ahora? No, ahora no. Yo... Cuando yo tengo la prueba visual gráfica que ustedes tomo, pues... Vamos, que tienes a gente en la comisaría, ¿no? Básicamente. Eso es esto, eso está bien. Como un buen jefe, hombre. Hay que tener a todo el mundo pillado por si acaso pasan cosas. Yo tengo un amigo que siempre decía que siempre pasan cosas. Conmigo no va a ocurrir. Siempre pasan cosas, eso está claro. Ahí sabe. Gente que nos anda vendiendo y luego viene acá a preguntar... Mira, la gente que pregunta precios. La gente que pregunta qué más movemos. Usted en un momento no... Ni preguntó precio ni nada. Así que... Si es tombo lo está yendo realmente bien. Ahí te da el beneficio de la duda y ya. Vale. Si soy tombo, si me voy de aquí, iría directamente a comisaría. Piros un informe. No, no creo, no creo. Al otro día pillamos a dos... A dos tipos que andan de incógnito y pues no, no. Pues más la comisaría. ¿Y lo hacen bien los muchachos que mandan de incógnito? Pues la verdad es que no. Los pillamos y... Vale. ¿Te das cuenta a simple vista, no? Con simplemente intercambiar un par de palabras. No, sí, sí. Más que nada, como hablan. Con el trato, con el trato. Por saber si me cruzo a alguien. Para más o menos tener alguna que otra pica. Está roído un chaparro, ¿usted se acuerda? Y era uno negro. Era como... No, era el chaparro. Vosotros os encargáis de la meta, bien. No, estoy hilando y haciéndome la cabeza bien, eh, hijo. Tranquilo, no estoy tampoco... Bien. Pues listo. 50 bolsitas, 50 gramos me has dado, ¿verdad? Efectivamente, ahí para que lo mueva y a ver qué tarda. No llega a tardar mucho, la verdad, costa de una moto y huele. 420 la unidad, le tiene que pagar, ¿ok? 420 la unidad. Muy bien. Pues me voy a poner manos a la obra, muchachos. Bueno, cuando lo tenga me paso por aquí, ¿vale? Bueno, ahí en la mesa. Estoy bueno. Eh, pues páseme su número. Ah, sí, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Vale, pues listo. Estoy mal de la cabeza a veces. No se preocupe. Muchas gracias por la confianza, señores. No, ya sabes, pues para laburar. Acá todo el mundo labura, ¿entiendes? Hay que laburar, dígase, hay que sacar a la familia adelante. Escucha, mi abuelo. Dime. Usted que se va a mover por las calles y pues para vender la merca que le dimos ahora, si usted es gente que anda pues moviendo la coca, comprando, imagínate que a usted le cae un tipo y le dice que está interesado en comprar el calcio y toda la verga, ¿ok? Si usted, cualquier verga que tenga que ver con la coca y nos pega el call de lo que sea, se le paga la información, ¿ok? Vale, todo lo que tenga que ver con la coca te interesa, apuntado queda. Efectivamente. Muy bien, muchachos, pues listo, voy a hacer lo mío, ¿vale? Cuidado de mí, un gusto. Gracias por todo. Chao, nos vemos. El tema es, eh, a vender, coño. Vamos a pillarnos una motito. Porque vender en coche es complicado. Entre que te vas, entre que te vienes, primero, vamos al apartamento a soltar la metanfetamina, que son 50 gramos. Y si yo les pierdo a estos muchachos, 50 gramos de meta que me han confiado ellos a mí, nos podemos meter en malos rollos, hombre. Dígame. Escuchame, abuelo, que no se lo dije, no se lo comenté. Si usted conoce gente ahí en las calles que le han interesado en mover la misma merca que usted anda vendiendo, pues se me lo manda para acá, ¿ok? Me parece perfecto, hijo. Ah, cuídate. Y escúchame, si tiene algún problema en la calle vendiendo, lo que sea, si alguien le va a robar, usted le dice que vende para el patrón, para los vagos, lo que sea, y si el tipo le continúa robando, ahí nos pega alcohol, ¿ok? Bien, yo le daré plomo a esos muchachos que vengan a robarme, para que vean cómo se hacen las cosas, a la antigua. Listo, listo. Listo. Tienes fierro, chau, sí. De lo que me encontré en el almacén. Listo, listo, pues venga, dale. Suerte. Suerte. A ver, este muchacho me dijo que se vendía 420 en la calle. Me dio 50 unidades. 420. Por 50 unidades son 21.000. Pero a 420 no se lo voy a vender a la chiquilla, hombre. Porque no va a sacar nada de beneficio. Se lo voy a vender... A... 300. Por 50. Que serían 15.000. Ahí está bien. Mejor. Jejejeje. 380, no, hombre. Hay que dejarles también chance de que saquen profit, ¿no? Oye, patrón. ¿Lo robaron? No, no, no. Me ha robado a mí, hombre. Eso, diga. ¿Tú a cuánto vendes esto? A mí, ¿a cuánto me lo venderías? Pero si no sea el 270. ¿270? Muy bien. Le ganó usted unos 150 a la bolsa. Y ya luego más abajo se la bajó a 2. Al final le podrá sacar usted 200 a la unidad. Me parece un mucho, patrón. Venga. Listo, gracias. 270. Bueno, lo puedo cascar a 300. Bueno, algo me saco. No es mucho, pero al menos monto la red de camellos.